Soy Marcos Nahuel y te traigo los números de la suerte para todas las personas nacidas bajo el elemento agua. Esto es, los números de la suerte para cáncer, piscis y escorpio. Estos números te van a dar suerte entre el 9 de julio y el 16 de julio. Toma nota o guarda este video en tu celular haciendo clic en la flechita. Numeritos, cáncer, piscis, escorpio, 04, 13, 22, 31, 40 y 58. Te repito, números de la suerte entre el 9 y el 16 de julio para cáncer, piscis y escorpio, 04, 13, 22, 31, 40 y 58. Te deseo toda la suerte del mundo. ¿Te gustaría tener más numeritos y más recursos para seguir ganando, para apostar y ganar? Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Tique Fortuna. Tique Fortuna en donde vas a encontrar todos mis recursos para que comiences a apostar y a ganar siempre. Y acompáñame en Instagram. Me encontrás como arroba marcosnauel.oc No. abdomina. Mi. Más. Mi. Más. Más. Gracias por ver el video.